Estás escuchando Mejor Que Hablen, con Edith Erbida, por Radio 10. Soy cordobés, me despredino y la joda, tiro todo sin sol, casi pega más, pega más, pega más. Y con la música de Rodrigo, claro, hablamos con Daniel Araos, que está de visita, porque, ¿qué es lo que estás...? Ya debutaste el viernes pasado, ¿no? Ahí en el Chacarerian. Sí, sí, estoy calentando motores con Master Araos, como le decimos nosotros, viste, afino y tengo un montón de cambios artísticos, voy experimentando cosas, pero ya hace un tiempito que estoy en el Chacarerian, y a las 21 horas, así que vengan a vivir un momento para olvidarse de todo y meterse adentro del mundo Araos. ¿Qué es meterse adentro del mundo Araos? Bueno, conocer la historia de este sex symbol, de este muchacho del barrio, que viene del barrio General Paz, de una casita con mi mamá Elba y mi tía Yolanda, que eran mellizas, mi papá Juan, y bueno, y la historia un poco de cuando era chiquito, hasta los 30 tomé en este primer Master Araos, que trabajamos con Pedro Araos, con mi hijo en el libro, y él lo dirige un poco y va eligiendo las anécdotas, viste, y me va cambiando cosas. Y hoy, en el desayuno cambió cosas y ahora tengo que laburar. Sí, porque lo quiere acortar, pues lo que pasa es que hicimos un par de funciones y está en dos horas. Se estira, se saca, se vuelve a agregar. Sí, sí. Cambia, todos los shows son distintos entonces. No, 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 todos los shows no son distintos porque hay una matriz que es Master Araos, que es una clase de comicía, un máster de comicía, para que te rías a carcajadas y conozcas cosas de mi vida, ¿no? Que por supuesto espero que vengas a verme. Quiero ir, quiero ir, no, no, para lo único que me mata que es a las 9 de la noche, me quiero matar. Hermida, no, es verdad, no se puede. Está Master Araos, que yo soy humorista por él. ¿De verdad? Sí, porque nosotros... Le echamos la culpa a él entonces. Sí, nosotros nos conocimos en lo de Brisky, pero yo hacía drama y él hacía comicidad. Pero sin embargo vos sos muy bueno haciendo drama. Sí, cuando le toca hacer drama me encanta. Porque aparte, a mí me gusta eso de poder sorprenderme, ¿me entiendes? Cuando yo te vi haciendo drama, dije, míralo a Araos. Es lo que me pasó con Franchella, lo que nos ha pasado inclusive con... Me encanta. Con actores de afuera también, ¿no? Me encanta que los directores llamen a personajes que uno tiene estereotipados de determinada manera, o eh, Araos, te cagás de risa, qué sé yo, y de repente... Sí, en mi caso, la puerta al drama fue El Hombre al Lado, que fue un proyecto que llegó con Connie Dupra, que ya laburábamos juntos y me dijeron, mira, tenemos un libro, fíjate, charlemos. Ellos no tenían experiencia todavía con actores, venían de hacer una película muy linda, se llama Yo Artista, Artista, el artista, perdón. Y nos pusimos a trabajar en ese guión con Andrés, con Gastón y Mariano, y la verdad que fue una película hermosa. Sí, fue una película que también ellos los colocó después para seguir haciendo, bueno, hoy por hoy dirigen a Penélope Cruz. Mira, superó cualquier, no sé, el día que me llamó Mariano Conn para decirme, mira, te está aplaudiendo Robert Redford y Bill Gates, en el festival de... uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo, que es Sundance, el otro en Europa es Oldenburg, donde van producciones independientes del cine, ¿no? No va el cine industrial, no va el Oscar, pero todos los artistas comienzan en el cine independiente, que llegan a la popularidad y al éxito. Entonces ahí van todos a ver el nuevo cine. Lo que se está viendo en el mundo. Pero me gusta que haces... Esas cosas, no te las esperas nunca, sino como Bill Gates, le decían a Mariano. Me dice, está Bill Gates en el festival. Y está aplaudiendo. De pie, ovacionaron la película, claro, porque después nos dimos cuenta, a los 20 años. No, mentira. Después, claro, laburamos algo tan chiquito y tan potente... Que por eso funciona. Dentro de una obra de arte, porque hoy esa casa es patrimonio de la humanidad, gracias a la película. O sea, no termina, es un proceso... Habla de la casa de Locovicero. Pero de ahí empecé a trabajar. No, a hacer cosas distintas. Después apareciste en Masterchef y también la rompiste, y también ahí otra generación se sumó y te conoció. Porque hay gente que no te conocía, chicos. Hay chicos que miraban Masterchef que no te conocían. Y eso es lo más hermoso para mí. Lo que más satisfacción me dio es cuando los chiquitos me mandaban... ¡ZAC, ZAC, 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 ZAC! ¡A mí me la puerta! Eso es genial, porque ellos vienen en blanco con vos, ¿me entendés? Sí, sí. Y nunca había tenido una experiencia tan fuerte de ese reconocimiento y es tan hermoso. Y además, estuve 15 años sin hacer televisión, porque mi último proyecto televisivo lo hicimos con Coco, que fue con Patriotas, que íbamos todas las noches a Canal 7, a la televisión pública. Y la verdad fue un programazo. Y yo después empecé a hacer cine y no paré durante 15 años y no paro. O sea, ahora vengo de protagonizar una película que se va a llamar Vladimir, con Martín Rizmic, que es el director, y también del Inca. Y bueno, la verdad que un proceso de trabajo en cine es tremendo. ¿Sos un actor de culto? Es una buena definición. Me gusta, Edith. Gracias. Es que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que hay algo ahí que empezó a funcionar también en la última hora. Digamos, trabajos que yo me doy cuenta. Por ejemplo, la última hora, que fue un trabajo que compartí con mi amado Brisky, con Norman, que un poco... Yo siempre quería laburar con él desde que lo conocí, porque yo lo veía en teatro, lo veía en cine. El astronauta que hiciste también, habías hecho con él. Sí, un poquito. Un poquito habías hecho con Norman. Sí, ayer también. Lo dirigí, me dirigió todo. Pero no habíamos hecho nunca... No habíamos hecho una fin... Imagínate, mamá cumple 100 años. O sea, un actor de cine infernal. Infernal. Por esto de culto, digo, realmente un actor de culto en muchos lugares de la Tierra, por decirlo de alguna manera. No sé qué es eso. Y entonces, bueno, la última hora también es una... O sea, y ahora estreno el 30 de septiembre en el cine español. O sea... Ah, te me vas para arriba. Arauz, yo lo conozco, chicos. Yo quiero agradecerte que hayas venido. Invitar a todos los oyentes de Radio 10 que vayan a disfrutar de Arauz. Aparte en el Chacarín, que es un teatro hermoso. Hermoso, nos encanta porque es como acogedor. Y hermoso. Disfrutar, tomar algo, te sentás en una mesita, disfrutás del espectáculo. Este viernes, 9, vas a estar a las 9 de la noche haciendo Master Arauz. Así que invitamos... Por Plateanet. Ah, compran las entradas por Plateanet. Este viernes. ¿Y el viernes que viene? También. Todos los viernes. Todos los viernes. Acá seguimos. No sé, Coco, hoy si tenés un espectáculo para 10 años. Qué bueno. Qué bueno, me lo dice él, que es un número uno en esto. Y por último te quiero comentar que estoy trabajando en un proyecto de ley que se llama Pancita Llena con mi querido amigo Julio González de Oralí, que es un impuesto del 0,04. Esto es lo más importante de todo. Por eso voy a todos lados y lo comento. Para la industria alimenticia, para llevarle cuatro platos de comida a todos los comedores y los merenderos argentinos, que es la única forma que tenemos de sanarnos, de saber que somos adultos, pero que a nuestro cargo están todas nuestras niñas, nuestros niños y nuestras jóvenes y jóvenes de la Argentina, porque justamente somos adultos. Entonces, pensemos en Pancitas Llena y ojalá que ese proyecto de ley se haga realidad. Muchísimas gracias. Ojalá, obviamente, ojalá. Para eso vino a contarnos todo esto. Un gran actor, una gran persona, mejor persona que actor. Así que imagínate lo que es. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Me encanta tu programa. Estás hermosa y estás ¡zac, zac, zac, zac! Mejor te hablen. Lo que tenés que saber en las tardes de Radio 10.